Yo creí que era suena, yo creí que era sincera Tú me hiciste, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo despido hasta el nombre que doy Mi palabra de honor que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Yo creí que no descansaré hasta verte a mis pies Y vas con la nombre de chido Ay, perdida, mi cariño, presionero ¡Qué salpazo, por favor! Tienes que vuelva Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti Guárame Quieres hablarme Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó Quieres hablarme ¿Qué te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo otras dos? Hoy que sientes amor